Música Lo primero que he mirado es, como sabía un poco cómo iba, dónde estaba la cicatriz y luego me he acercado y he dicho, pues, qué bella, algo que no me digo yo ni a mí misma. Y por tener una cicatriz no significa que seas menos mujer que otra mujer. Música